Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Bienvenido al avance de las obras del Santiago Bernabéu. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo ha ido cambiando el estadio a lo largo de los últimos siete días. Ya sabéis que me gusta hacer este tipo de vídeos para ir comprobando cómo va avanzando la obra porque cuando estamos metidos en el día a día no se terminan de ver todos los cambios que se van produciendo. Así que nada, venga, empezamos con este lunes 21 de febrero. Se volvían a reactivar las obras y comenzaban a llevar ya por la tarde esos soportes amarillos que nos daban muestras de que iba a cambiar muchísimo la zona de la Torre C en el fondo norte. Ahí lo podíamos ver cómo seguían avanzando en los últimos aprietes de las vigas que conectaban los dos cordones inferiores, tanto el interior como el exterior, de la viga Corona en esta zona del estadio. Y bueno, aquí vamos a ver cómo el domingo ya, en el día de ayer, nos pasamos. Ya está toda la zona completada prácticamente. Esos soportes amarillos empiezan a ganar protagonismo en la parte superior. Y veíamos ahí las dos primeras tubulares que ya se han instalado en esta zona de la viga Museo una vez traspasada la Torre C. En el fondo norte, en Rafael Salgado, vemos cómo han ido avanzando. Aquí un pequeño detallito de cómo han ido avanzando con la instalación de los paneles de balandillas. Aquí vemos cómo ya tan solo queda un tramo por completarse. Este que veis aquí en la zona central de vuestras pantallas, el resto de paneles ya se han colocado, incluido ese esquinazo del descansillo bajo el cilindro de escaleras. Ahora enseguida también vamos a pasar a ver cómo se encontraba la zona de la Torre D, vista desde ese punto de vista que tanto os gusta del colegio. Ahí veis cómo seguían avanzando en esa estructura de las gradas del lateral este, más cercanas al torreón hormigonado de la Torre D. Ahí podéis ver la plataforma elevadora trabajando en la zona. No ha habido muchos cambios en la parte más alejada. Luego sí que veremos los poquitos que ha habido, lo que vamos a ver mejor desde el interior del estadio. Pero bueno, estos son los cambios que ha habido. En comparación, en los últimos siete días ya veis ahí la estructura como luce, mucho más compacta. Ya han instalado también las zancas diagonales que conectan con las últimas líneas del gallinero, del lateral este. Ahí veis también cómo en la zona del nuevo edificio han instalado esa enorme viga de color rojo que termina de otorgarle esa curvatura tan característica a este edificio que en las próximas semanas, en los próximos meses, vamos a ver cambiar de una manera espectacular. Aquí lo vamos a ver mucho mejor. El día 21 no teníamos esa zona completa con vigas. De hecho, faltaban también algunas de las que había por detrás. Así teníamos la zona de las gradas del lateral este más cercanas al torreón de hormigón. Aquí volvemos hacia atrás para que disfrutéis ese plano general y estas vigas en la parte trasera. Ahí veis cómo estaban trabajando en instalarlas. Y bueno, vamos a pasar enseguida a las imágenes del día de hoy para que veáis mejor cómo se encontraba la zona ya con esas vigas frontales colocadas. Luego veremos mejor esa zona que os muestro ahí en la zona de la torre A. La verdad es que ha sido muy interesante de seguir cómo ha ido la semana. Aquí veis la zona de la torre A, que vais a ver la gran transformación que ha sufrido a lo largo de la semana parecía que se habían detenido los trabajos. Aquí veis todos los trabajos previos que se estaban realizando el lunes. El viernes, cinco días después, se hizo la enorme estructura que estuvieron conformando en esta zona de la torre A. Y la verdad es que el cambio es significativo. Aquí podéis ver desde un punto más cercano a la torre A cómo se encontraba esa estructura. Y bueno, pasaron las semanas, vamos, pasaron los días, pasó la semana. Y así es como nos la hemos encontrado hoy por la mañana. Seguían trabajando, habían izado esa viga que estáis viendo ahí en pantalla. Hay muchísimas tubulares que se han ido instalando a lo largo del fin de semana para completar la estructura. De hecho, ya no está sujeta por ninguna de las grúas de la zona. Y bueno, aquí veis cómo queda todo visto desde abajo. La verdad es que es realmente espectacular e impresiona muchísimo. El domingo me alejé un poquito el estadio para ver cómo cambia la zona. La verdad es que aquí lo podéis ver desde lejos, desde la parte más superior de Venía Concha Espina, que es una auténtica pasada. Y tengo muchas ganas de ver cómo sigue transformándose esto porque ya os garantizo que esta zona del estadio tiene que seguir creciendo, tiene que seguir transformándose. Y bueno, vamos a estar muy atentos. Luego también hemos ido viendo cómo a lo largo de la semana, la verdad es que durante la semana no han avanzado mucho y le han metido un buen arreón ayer sábado, antes de ayer sábado, perdón. Y bueno, así es como lucía el domingo, ya con todos esos paneles instalados en el núcleo de escaleras de la izquierda. Y la verdad es que van a avanzar bastante rápido. Tengo bastantes esperanzas puestas en esta zona para esta semana que arrancamos. Aquí podéis ver también cómo ha ido cambiando. La parte superior de la viga corona a su llegada al fondo sur, atravesando la cercha del fondo sur. Ahí veíamos cómo el lunes estaban instalando esa pieza del cordón superior que atraviesa la cercha. Y ahora enseguida también vais a ver cómo ya está instalado el final del cordón, las vigas tubulares. Quedan todavía dos por izarse y conectarse. Si no lo hicieron ayer por la tarde, domingo, seguramente lo hagan hoy lunes por la mañana. Y vamos a pasar a ver esas imágenes de cómo se ha transformado la zona, porque aquí se puede ver muy bien. Ya veis ahora en cuanto acerque el zoom, que ya está instalado ahí en esa parte superior, el cordón superior, valga la redundancia, también podemos ver ese par de tubulares que viene a completar la pirámide del extremo más cercano al fondo sur. Ahí las vamos siguiendo hasta que convergen en esa unión, en esas cuatro conexiones bajo el cordón superior. Además también me he alejado un poquito más del estadio para que lo veáis mucho mejor desde otro punto de vista y veáis cómo se va transformando el estadio. Según lo vemos desde lejos, aquí lo podéis ver. Parece mentira que sean del mismo día 27, pero ha cambiado muchísimo el tiempo en Madrid a lo largo del domingo. Empezábamos el día muy nublado y luego se ha ido despejando. Y bueno, así es como luce. Volvemos ahora a la fachada del lateral oeste. Aquí nos vamos a centrar sobre todo en ver cómo van desapareciendo esas estructuras de andamios en torno a las cúspides de las pirámides que forman las tubulares a su llegada con el cordón superior. Aquí veis los soportes amarillos con esas slingas también amarillas enganchadas. Eso nos daba señales, nos mandaba señales de que dentro de muy poquito iban a desaparecer. Las uniones de las pletinas se iban terminando de pintar todas de blanco y aquí veíamos cómo seguían trabajando en la retirada progresiva de esas estructuras de andamios que como vais a ver ahora en cuanto pasemos a las imágenes del domingo 27, aquí estamos, pues bueno, se va quedando la zona muchísimo más despejada, muchísimo más limpia. La verdad es que luce espectacular el estadio. Nada que te alejes un poco. La verdad es que es increíble la inmensidad de la obra y de la reforma que se está llevando a cabo. Ahí a mano izquierda podéis ver también cómo se veían a lo lejos las dos tubulares de la viga corona en el fondo norte. Y bueno, aquí vais viendo desde más cerca pues cómo va luciendo absolutamente todo en los exteriores del estadio. Esta enorme estructura que une la parte superior de la torre B y la torre C. A lo largo de la próxima semana pues iremos viendo cómo van desapareciendo esos soportes amarillos y esas estructuras de andamios que se han estado utilizando pues para los últimos remates. Se utilizaron en su momento para la conexión de los tramos del cordón superior y ya no van haciendo falta así que todo empieza a trabajar poquito a poco y sigue avanzando la obra. Pasamos ahora al interior del estadio. Nos vamos a fijar en la zona sobre todo de las gradas del cuarto anfiteatro. Ahí veis las zancas. Vamos a ver también la estructura en el extremo más cercano al fondo norte para compararlo después con las imágenes. En este caso no van a ser imágenes del día 27 porque si visteis el vídeo de ayer había muchísima cola para acceder al estadio, era la hora de comer y tenía compromisos familiares. Así que bueno, lo he dejado para hoy lunes. Hoy tendréis el vídeo completo como ya es habitual. Así que bueno, lo compararemos con las del día anterior, con las del día 26. Aquí veis el estado que presentaba la zona de la grada en el córner noreste, la zona de tribuna que se va llenando de esas armaduras que estáis viendo aquí en pantalla. Luego os vais a quedar muy sorprendidos de cómo se encuentra la zona. Ahora levantamos la mirada y nos fijamos en cómo se encuentra la visera del fondo norte. Echadle un buen ojo, ¿por qué? Echadle un buen vistazo. Porque los cambios son significativos en cuestión de una semana que ha pasado. De hecho las imágenes de dentro ya os he comentado que van a ser menos días, un día menos desde el sábado y bueno, los trabajos que poquito a poco siguen avanzando y el estadio pues va recuperando ese aspecto más habitual. Aquí podéis ver imágenes ya del sábado 26 de febrero. Ya habían instalado las cuatro zancas, faltaba esa que estáis viendo ahí en el centro de vuestras pantallas. Ya lucen las cuatro, estaban conectando esas vigas, las tramos interiores y bueno, en el fondo norte pues poquito a poco también va tomando el mismo aspecto que en la zona más cercana al fondo sur la estructura de la grada, aunque van más lentos por esos trabajos en la zona de los núcleos de escaleras contiguos a la pantalla de hormigón. Levantamos la mirada de nuevo, nos fijamos en la visera norte del estadio, ya veis que han recubierto todo el tramo, la mitad del tramo de la cercha del fondo norte, seguirán avanzando a lo largo de la semana. Y aquí nos podemos fijar en cómo se encuentran los trabajos en ese graderío que se están preparando para estar operativo en el partido contra el PSG. Hoy vemos la zona de los asientos cubiertos y esta parte, que no hemos podido ver ayer domingo, pues seguramente hoy lunes nos la encontremos ya completa, porque aquí estaban esta cuadrilla de operarios trabajando y hormigonando, redistribuyendo el hormigón por esta zona de gradas del lateral este, a su encuentro con la grada del fondo norte. Y nada más amigos, espero que el vídeo os haya gustado, ya sabéis que iré subiendo estos vídeos a final de semana para ir comprobando mejor el avance de las obras. Te dejo más vídeos aquí para que sigas disfrutando y esta tarde recuerda que tendrás el vídeo completo del 28 de febrero. Cerramos mes, así que nada, ha sido un placer amigos, un saludo y a la Madrid nos vemos en próximos vídeos directos. Hasta la próxima, chao, chao.